Hola amigos, muy buenas a todos. Aquí un domingo junto con ustedes para para llevarles esas reflexiones que son tan necesarias, no porque sean obra mía ni nada por el estilo, sino que son tan necesarias para mantener nuestra mente por lo menos lo más limpia posible y no infectarla como así es lo que pretende desde la derechita más miserable y cobarde a la izquierda más apestosa. Antes que nada recordarle que el martes, ya no quedan sino dos días, a las 8 de la noche, hora Península Baleares y Ceuta y Melilla, 7 horas Canarias, 7 horas Canarias, 8 restos de la Península y resto de España. Tendremos un directo donde ustedes podrán participar en el chat y donde podrán opinar, reflexionar, preguntar, hacer lo que les vengan ganas. Por supuesto agradecer a toda esa gente que se ha suscrito al canal, que parece que el llamamiento que hice ayer en la tarde parece que surgió efecto, se descubrió un número de personas, pero que aquellos que no se han suscrito al canal que se suscriban, si les gustan los vídeos pongan like, les pongan el grito hacia para arriba, me gusta y participen, participen todo lo que pueda en el canal porque es la mejor forma. Y aquellos que le echen una mano al canal económicamente, como Rubén a punto M punto, como Germán M punto R punto, como Jorge mi amigo de Lanzarote, nos echa una mano al canal, puedes darle un millón de gracias por esa generosidad. Y decirles que aquellos que lo quieran hacer en la portada de todos los vídeos, viene el número de mi WhatsApp, de mi teléfono, donde ustedes pueden hacer un visum si quieren o pueden, debajo viene el número de cuenta corriente para hacer una transferencia. Dicho esto, recuerden también que ese número de teléfono sirve para mandarme vídeos a mi WhatsApp, para mandarme producción propia, para estar activado con nosotros en el canal. Mire, todo es un proceso, todo, 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 pero todo es como una cuestión cíclica, no es como lo del cambio climático, esto que dice, ¿no? El cuento este de Caperucita Roja, eso sí, y Alibaba y los 40 ladrones, porque no está solamente Caperucita Roja, sino están todos estos ladrones que quieren aprovecharse, pues, de imponer miedo a la gente y a cambio sacarle la pasta, ¿no? Trabajen cabrones que yo me mamo el dinero, ¿no? Pues todo un cíclico, ¿no? Como los tiempos son cíclicos a través de la historia, ¿no? Donde ha habido tiempos en más calor, de menos calor, de menos calor, de más frío, o sea, siempre volvemos al mismo lugar, ¿no? En la política también es cuestión cíclica, ¿no? Y todo proceso que empieza tiene un final, ¿no? Que después vuelve a empezar. Y este proceso de... que creíamos que era imposible dar el indulto a nazis, ¿no? A tipos que creen en la raza, tipos que creen en la raza, son obsesionados. A la izquierda siempre, como es bastarda, siempre está obsesionada y quitarse ese complejo de bastardismo que tiene, ¿no? Entonces, siempre... por eso les caen simpáticos los nazis, ¿no? Les caen simpáticos todos los independentistas, por quitarse ese complejo de bastardismo que tiene. Entonces, por eso hablan de raza, ¿no? Hablan de pureza, de diferencia, por medio del idioma, por medio de la cultura, por medio de todo esto que se inventan, todas estas ratas indigentes mentales que son la gente de izquierda como son los nacionalistas, ¿no? O los independentistas. A mí me gusta llamarlo lo que son, ¿no? Nazis o de puta, ¿no? Que no son otra cosa, ¿no? Y ya empieza la campaña, ¿no? Ya empezó la campaña. Primero pensamos que el indulto era imposible, después la amnistía era imposible, después el concierto para Cataluña era imposible, todo lo que nos parecía imposible, que hablabas con los peperes, todos los peperes, todos. Después se lo tragan todos porque son igual de mierdas que los de que la izquierda, ¿no? Ahora es el del referéndum. Entonces ya Jung ha dicho juntos, yo digo Jung, no sé por qué digo a estos hijos de puta, a estos de juntos en Cataluña se plantea ahora una ley electoral catalana donde se puedan celebrar referéndum, encima, ¿eh? Ya no solamente referéndum que se puedan, que legalmente no pueden ser, pero lo convertirán en legal, para eso está la basura de Conde Pumpido y todas las prostitutas que lo acompañan, ¿no? Entonces están para eso, para legalizar lo ilegalizable. Pues lo vestirán como sea, consulta no vinculante, lo vestirán, le pondrán el ropaje que quieran, con las ponen las putitas baratas, ponen siempre el ropaje que quieran, y el referéndum es digital. O sea, que puedas... un referéndum por la independencia de Cataluña es digital, que tú vote desde tu casa al ordenador, ta, 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 digital. Maravilloso, ¿no? Y lo vas a conseguir, porque es la siguiente petición de Junt, de juntos, para que no dejar caer al psicópata y a la banda de hijos de puta que tiene alrededor de él. Es simple. Y si soy más exacto, de hijos e hijas de puta que tiene alrededor de él. Tarugos todos, tarugos todos, ¿no? Pues ya empieza, ya empieza ese proceso, ya tienen, ya soltaron el globo sonda, ¿no? Lo dejaron caer, propuesta de Junt al psicópata, están y dejan caer, ver la reacción ahora e ir controlando la reacción. Claro, cuando uno dice, ¿y quiénes puede tener enfrente? Porque tienen los medios, porque tienen la pasta, porque han robado enfrente de esto. Pero supuestamente tendría que ser el Partido Popular, o sea, la misma casta de ladrones, ¿no? Enriquecidos por el IBE-35, con las putitas del IBE-35 que no tienen ideología, sino los que tienen adoración al dinero. Al dinero porque a algunos les gusta mucho, pues, tener a los rubios, ¿no? Algunos, algunos, y repito, algunos, les gusta tener gente rubia, con 18 años, o azul y tal. Algunos de estos cabrones, entonces, tienen que pagar mucha pasta, ¿no? Y claro, si lo que tienes enfrente es la derechita cobarde, pues, me parece que vamos a conseguir, ¿no? Decía Aznar ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer decía, el pacto con Bildu no es un error. Es un encallanamiento de la moral. Los llamó, por pactar con Bildu, con Bildu, llamó a los del PSOE que son unos canallas morales. Oye, ¿y cómo tengo que llamar yo al payaso este de Aznar? El que habló y denominó y acuñó a ETA como Movimiento Vasco de Liberación. O se olvidan de eso. Se olvidan. Pongan a aquella gente joven, ¿no? Que este discurso a lo mejor le suena a mentira o le suena a exageración. Aznar, Movimiento Vasco de Liberación. Así decía Aznar que era ETA. Las ratas, narcotraficantes, cromañoides, drogatas, de ETA, los llamaba Movimiento Vasco de Liberación. Y todavía hay gente que se dice decente, que se lo dicen ellos, que no lo son. Son basura. Son basura. Son basura y han convertido a sus familias en basura. O sea, son basura en conjunto, ¿no? Los hipócritas asquerosos del PP, ¿no? ¿Qué le puede explicar ahora? O sea, ¿a qué conclusión pueden llegar? Recuerdan hace una semana, diez días, el máximo. ¿Qué dijo Ayuso? Llevaré a la comisión de investigación que la tiene abierta. De la Comunidad de Madrid a Begoña Gómez. Usted sabe lo que hizo, lo que dijo ayer por la tarde. Que ya renuncia a llevar a Begoña Gómez. Renuncia. No lleva a Begoña Gómez. Todavía hay gente que cree que Ayuso es Agustina Dragón, que Ayuso es la salvadora, que Ayuso es algo. Esa pedazo de neurótica estúpida es la que creen que va a salvar el mundo. Cuando Miguel Ángel un día coge un cebo, de los que suele coger normalmente las borracheras, le dirá un disparate por el pinganillo y ustedes aceptarán el disparate que le digan el beodo, sin ningún problema. Si no, tiempo al tiempo. Ustedes lo aceptarán, dirá un disparate porque la zambomba esta, Toleta esta, a quien le dice por el pinganillo cualquier variedad porque se mandó una botella de whisky y una de ginebra y ustedes dirán, ay, pues Agustina Ayuso tiene razón, ¿no? Tiene razón, ¿no? Ahora son tan cobardes, ¿no? Porque son, permanentemente no tienen sino reacción de cobardes, ¿no? Hay que criticar más a la izquierda, menos al PP, no, no, se equivocan ustedes, ¿eh? Se equivocan, se equivocan. Al que hay que desaparecer del mapa al Partido Popular. La izquierda tiene su espacio. Por mucho que querramos, por mucho que hagamos, por mucho que digamos, por muchas cosas que se puedan producir, la izquierda tiene su espacio. La izquierda tiene los medios, la izquierda tiene pasta, porque han robado como locos. Tú ese espacio no se los vas a robar a nadie. El peligro es aquellos que ocupan el otro espacio, que no saben defenderlo porque no tienen sino una sola obsesión, que es el puto dinero, que es el Partido Popular, que no tiene dignidad, que no sabe lo que tener en la vida. O sea, tú le dices a un pepero, tú eres capaz de poner en riesgo tu vida por tu patria y le da un ataque de risa, le da un ataque de risa. O sea, porque no sabe lo que es el honor. O sea, nunca en la vida, o sea, inclusive a uno de izquierda puede meterte una querida porque vas en contra de su honor. Equivocado, pero tiene. Tiene, tiene. Equivocado, transformado, porque es lo que son la degeneración personalizada, pero tiene, tiene. Los peperos no tienen el concepto de honor. La ley no debe, nunca, cuando uno se cague en la muy puta madre de todos los del PP, la ley no debe acusarte de que vas en contra del honor de ellos. No, porque no lo tienen. No la tienen, no tienen honor. Desconocen lo que es el honor. Ahora tienen la disculpa, o sea, han visto las encuestas, ¿no? A pesar de lo que dice Jiménez de los Santos, ¿no? O sea, la babosa, ¿no? La nana chihuahua, la nana chihuahua dice, ahora está criticando al PP, se ve que la hucha ahora no le está llegando mucho. Entonces está criticando al PP, pero apostilla siempre, porque vos estás en proceso de descomposición. Que se lo diga al auditorio el otro día, cuando fue a Andalucía, que habían 10 personas y era un aforo de 1.200. A ver quién está en disposición. A ver, miramos la cara de Abascal y miramos la cara del enano, ¿no? Amarillo ya, que parece que tiene eso, ¿no? ¿Ves la cara del enano? Y a ver quién está en descomposición, ¿no? Como dice, no, vos ahora no coge 20, no coge un millón de votos al B, porque está en descomposición. Y lo dice, no, 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 ellos saben, ellos saben y la subida de voz que es escandalosa, que está siendo escandalosa, que es algo increíble, sobre todo en la juventud, en la juventud a raza, ¿no? A raza, claro, que es lógico también. Se imagina, yo cuando veo a un chico joven en el PP, digo. La primera opción, la que imagino, es esa, que usted también está empezando a este, es. O sea, este es Maroto y Borja Semper, esa es la primera. Y la otra le digo, la sangre no debe ser roja, debe ser dorchata, porque ser joven y ser del PP es no ser nada, es ser un Borja María o un Maroto, eso es ser joven del PP. Y ahora, estos, como ven, que el descalabro es absoluto del Partido Popular con el tema de la inmigración, ahora buscan una disculpa, están pactando con el PP todo el tema de la inmigración, están pactando cómo hacer más llamamiento para que venga más gente, para que nos invada más gente. Pero como ven, que la primera preocupación de los españoles, a pesar de que el SIN nunca lo hacía, la primera vez que lo hizo, arrasó, ¿no? Como la primera preocupación es la invasión que estamos sufriendo, pues ahora buscó una disculpa con el PSOE para romper la negociación, diciendo que como no le había pedido permiso a Europa, no le había pedido ayuda a Europa, por eso rompía, no tienen huevo ni para decir, rompo las negociaciones por esto y esto, no. Se busca una... El PSOE tiene razón en eso, es una disculpa. O sea, Bolaños, doña, no me acuerdo cómo se llama, el mierda este, tiene razón por decir, Pepe buscó una disculpa, es verdad, buscó una disculpa, no tiene huevos, es decir, oye, es que tengo que estar en contra de esto porque la tostada me la está comiendo a vos, ¿no? Y vemos a Morcilla, ¿no? Dando un discurso, o sea, el Morcilla, que no lo puse yo, que lo puso Jiménez de los Santos, y que ahora, que decía Jiménez de los Santos, fue el que sacó toda la información de decir que era un analfabeto, que no había terminado ni siquiera un bachiller, y que había hecho un curso de protocolo y que había puesto en su currículo, después lo borró, estudios, como era, estudios superiores. Y resulta ser que empezaron a mirar el estudio superior y era un curso de protocolo de seis horas, que es el cubierto va a la izquierda, el tenedor está a la derecha, la cucharilla, la copa de vino, de agua, ese era el doctorado del Morcilla, y lo puso el Morcilla, y decía que como un analfabeto como el Morcilla podía ser presidente de una comunidad como Andalucía, lo decía, ¿no? Y ahora, saben que para Jiménez de los Santos, el Morcilla es casi Einstein, que hombre, como, bueno, dice, claro, la hucha, el enano hucha, pues está con la hucha todo el día abierta, el chihuahua, con la hucha todo el día abierta para que le metan pasta, ¿no? Y dice el Morcilla, después de eso, ¿no? De saber que, lo sabe todo el mundo, ¿no? Además, a este lo meten al talego, seguro, seguro, pues se ha mamado toda la vida y por haber, en cuatro años, cinco años que lleva, se ha mamado toda la vida y por haber, ¿no? Pues el Morcilla ahora dice que, el día que salga lo del, el que tiene de ciudadanos enchufado allí, al marín ese, al caraqueso ridículo, al payaso que el pueblo andaluz, y vete a tomar por el culo, basura, come mierda, y lo enchufó en una empresa pública con el mayor presupuesto de todos, ¿eh? El día que salga la pasta que se están mamando estos canallas, lo de los ERE en Andalucía va a ser una, lo de los ERE del Partido Socialista va a ser una, una cuestión de, ya están hablando de 680 millones de euros. O sea, entonces, ahora el Morcilla llega y dice, el periodismo no se pastorea, su voz debe de ser libre. Que no lo pastorea, pues, pues, ¿estás pastoreando? O sea, si estás llenando de pasta el Chihuahua, estás llenando de pasta ABC, con el ojo visco del fulano, estás a la maruenda, le estás metiendo pasta por un tubo, ¿cómo que no se pastorea? Tú no, porque tú no tienes capacidad de pastorear, pero la pasta la sueltas como un loco, ¿no? Y Mazón era presidente de la comunidad. Es que hay tantos argumentos para decir a los del PP, váyanse a la mierda. Mazón, el presidente de la comunidad de Valencia, según se rompió el pacto con el PP, recuperó otra vez la memoria roja, la memoria histórica roja, o sea, que, por ejemplo, que el padre Mazón era un verdadero asesino, ¿no? Porque era, no era, no era de izquierda, entonces era un criminal, asesino, y los rojos eran toda gente buena, todos, 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 además, eran buenos, hasta inclusive guapos eran los rojos, ¿no? Entonces recuperó otra vez la memoria histórica, recuperó todas las leyes de género en los colegios de los niños, hasta desde 0 a 5 años, aparecen los travelos allí, los pedazos de basura, eso aparecen allí a pervertir a los niños. Las subvenciones las recuperó todas para los sindicatos, para los andules, para los comegambas, pero tiene un objetivo, eso sí, de eso no se preocupa, ¿no? Eso lo recupera. Pero su gran preocupación, porque los valencianos ahora, a partir de ahora, si consigue el objetivo que se ha marcado, no el del colectivo LGTB, ni el de la memoria, ni, no, 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 ni las subvenciones, no, 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 eso es pecata, pecata minutos. Cosas importantes, ¿saben lo que está preocupado ahora? Hizo una rueda de prensa y se volvió loco. Es que hay un libro del siglo XIII, que por lo visto en 1907 o algo así, se lo robaron Cataluña. Entonces, ahora está reivindicando que le devuelvan el libro. Entonces, según el libro llega a Valencia, los valencianos llegan, se levantan por la mañana, ¡oh! Y el coche nuevo este, y hay una persona que dice, es de usted, gracias al libro de Mazón. ¡Oh! Nosotros los canarios. ¡Oh! Pero se están luciendo Andalusia y Valencianos, niños, tienen un nivel de presidente que, en serio, ¿eh? Hacen bueno al que tenía el tupé en la cabeza, ¿eh? Hacen bueno a ese y a la protectora de maníacos sexuales, de marido que le cogía a las niñas que le hicieran felaciones, pues, lo hacen bueno, ¿eh? Los hacen bueno de verdad. Pero mire, todo un proceso, ¿no? Le decía al principio, y es verdad, es un proceso, te das cuenta que todo lo que nosotros ahora estamos pasando y todos los cabreos que nos cogemos con la derechita cobarde, todo tarde o temprano se acabara, se acabó en Hungría. En Hungría era mismo que España. Había una derecha seria, honrada, honesta, con principios, y una derechita asquerosa y cobarde y la izquierda. Al final, se impuso. No se sabe el tiempo que lleva luchando Francia con eso. Al final, el partido más votado es el de la derecha real y desapareció a la derechita cobarde. Julio en Italia. ¿En Italia? Meloni. ¿Quién gobierna? Meloni. ¿Qué desapareció? A la derechita cobarde. No existe ya en Italia. Esos son los procesos, son así, y ese proceso nos va a venir a nosotros, sin la menor duda. ¿Cuál es el último proceso? Que ha sufrido más que nunca, porque han sido unos verdaderos timadores, es en Austria. El Vox austriaco ha ganado, pero con una mayoría aplastante, ha ganado las elecciones y al que ha mandado al piso por completo y lo ha desaparecido del mapa, es a la derechita, al PP austriaco, que son unos cobardes. Por eso digo que todo es un proceso, todo es cuestión de tiempo. Es verdad que los que ya tenemos una cierta edad, queremos acelerar el proceso, ¿Por qué? Porque queremos irnos al otro mundo pensando que a nuestros hijos y a nuestros nietos no les dejamos esta mierda de país, ¿no? Simplemente por eso, no por egoísmo, a mí daño no voy a hacer nada. Pero realmente, si la única ilusión que tiene uno es la de nuestros hijos y nuestros nietos, del resto, tantas batallas, tantas situaciones que ha pasado a uno, la verdad que no le ilusiona, ¿no? Le ilusiona eso, dejarle una patria y que se sienta un orgulloso de ella, ¿no? Salió una estadística ayer que el 31% de los presos en España, no contando, ¿eh? los nacionalizados, ¿eh? Sino los presos, los que no tienen nacionalidad española, pues el 31% de los presos son extranjeros. O sea, la población extranjera es 8 millones, 9 millones, ¿no? la población española es cerca de 40 millones y resulta ser que el 31% de los presos son de los que solo hay 9 millones. De los que solo hay 9 millones, el 31%. Pero voy más lejos, de ese 31%, el 30% son esos niños con barba que vienen de Marruecos, son el 30% son marroquí. Claro, y me quieren decir a mí que no puedo decir que la inmigración ilegal está vinculada a la delincuencia. No, el 30% del 31% son marroquí, no está vinculada. Son datos que la matemática fallan, ¿entiendes? Entonces, y estoy hablando de que no se cuenta si no se da como españoles a los nacionalizados. que se supone que debe ser un 11% más. No he asegurado porque son digamos estadísticas pocas serias lo del 11%, pero que se puede acercar, ¿no? Que en vez del 31% sea realmente de extranjero casi el 40%, ¿no? De los que cometen los delitos y están en prisión, ¿no? Y el PP y el PSOE se ponen de acuerdo es que son son cerdos pero son cerdos cerdos de verdad. Yo, como no tengo nada que perder, lo digo, cada vez que los tranco por la calle en mi tierra les armo el numerito. Me da igual. Me da ni autoridad, esta basura ni son autoridades, son basura pura. Se reúnen en Canarias el gobierno con el gobierno de Canarias con el PP, ¿no? No con el gobierno sino con el PP. ¿Sabes el acuerdo que llega? No es a solucionar el problema que tenemos de esta invasión, no, 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 no. Al acuerdo que llegan el PP y el PSOE es hacer la reunión secreta y ponerse de acuerdo en contar el mismo relato. O sea, no contar la verdad, no contar nada, sino ponerse de acuerdo primero en la reunión secreta. Por cierto, que el PSOE no las cumplió y lo filtró, pero era la reunión secreta y después los dos vamos a terminar y decir, vamos a decir A, B, C. Ambas partes, el mismo relato. No de lo que hemos hablado, no de los problemas, no, no, sino el mismo relato. Así mismo lo tratan ellos en la reunión y así hay un audio de ellos. El mismo relato. Ese es el PP. Por eso no hay diferencia ninguna entre el PP y PSOE. El gobierno, el gobierno de España. A ver, explíquenlo ustedes. Ángel Víctor Torres, este ganter que tienen, este ganter, este analfabeto, este paleto, este pedazo de burro que no tiene otra calificación, es un asno, un burro, canario, de Gran Canaria. Un burro, porque es un burro, es lo más, es lo más gandul. de los pocos aguas canarios que hay en serio, lo digo de verdad, de los pocos aguas, ¿no? Pues este burro, ¿no? Dice que, no, ¿por qué? Que rechaza la ayuda de Europa para reubicar a los menas. Porque dice, ¿no? Palabras textuales, y estoy diciendo, estoy hablando de palabras textuales, que no tiene lógica que los reubique países como Francia y Alemania. No tiene lógica. O sea, nos viene a Canaria, nos tenemos que tener aquí, tenemos cerca de 7.000 en Canaria. Y no tiene lógica reubicarlo en Francia y en Alemania que quiere Europa llevárselo. Este tipo está loco. No, no, no está loco. Él quiere tener a los 7.000, 8.000 en Canaria por la pasta que da Europa y por la pasta que se mama a él y que se reparte con el PP y Coalición Canaria. Claro que no les interesa. Ellos no pueden perder el negocio de los menas. Ángel Víctor Torre, el pesetero más asqueroso que para ver. Todo empezó, todo lo del Tito Berni, todas las putas, la coca, toda la basura, las mascarillas, las comisiones. Todo empezó aquí con Ángel Víctor, Torre y sigue siendo ministro de Estrebatura. Se lo llevaron para Madrid para ver si se va. Las cosas se aflojaron porque como la prensa en Canarias son las putitas, las putitas baratas, porque si me, oye, son putas de categoría, son las putitas baratas. La prensa canaria no dice nada. ¿Por qué? Porque regó, cuando era presidente del gobierno, regó de millones a la prensa. A la prensa no, a las putas, pues son putitas sucias y baratas de Canarias. Y González Spong has visto la fotografía de la indominia, la fotografía de la barbarie en Europa, en el Parlamento Europeo se ve de cháchara, de amiguete, de esa rata inmunda que fue Fernando Barrera. Fernando Barrera es un terrorista sanguinario de ETA que estuvo en la cárcel, que ahora es eurodiputado, fíjense, ¿no? O sea, de pistolero, de drogata, de narcotraficante, asesino, a ser eurodiputado. ¿Sabe quién está de charla? Y manita por encima, sacaron la fotografía, el pornográfico, o sea, el de... Yo creo que a González Spong le van los etarras, yo creo que le pone, como es un porno, Como es un viejo asqueroso, verde, podrido, ¿no? Que escribe pornografía, el portavoz del Parlamento Europeo, del PP, es un escritor pornográfico, que habla de cipotes y de otro, ese es José Le Ponce, y ahora es, yo creo que le pone, al viejo ya lo ha probado todo, al basura lo ha probado todo, yo creo que le pone, a lo mejor sea que él se viste con la capucha y la pistolita, así, así a lo mejor, a lo mejor José Le Ponce, se derrite delante de él, no, no me extraña nada en absoluta, valiente cerdo, hijo de puta, mazón, cabrón, que cerdo más grande, mujeres viudas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que perdieron a sus hijos con 15, 16, con 20, 18, 19, 20 años, y este hijo de puta está con esta basura, ¿no? Y por cierto, otro comenavos, porque este creo que en la cárcel se los comía a todos, todos los que trancaban, si dio más gusto un cura, cura de ETA, sí, Ismael Arrieta, Ismael Arrieta, sacerdote, sacerdote, el hijo de puta, ¿no? Sacerdote, etarra, asesino, confidente, 20 años de cárcel, estuvo 20 años, ya lo sacaron al hijo de puta, pero creo que en la cárcel, creo que no quería salir, que no quería, no me saquen de aquí, no me saquen de aquí, que aquí, aquí me los como gratis, creo, el muy cerdo, el muy cerdo, asqueroso, ¿no? Y mire, y el Foro de Madrid acaba de denunciar, se ve que el Foro de Madrid, pues los babascales, los miléis, los melón y todo, la gente de orden, ¿no? Que hicieron el Foro de Madrid, el último se celebró en Argentina, no hace mucho, donde fueron todas las grandes figuras de la política mundial, pues denuncia que el, el grupo de Puebla, avala, los delitos, hicieron una rueda de prensa, avala los delitos, del pedófilo, de Evo Morales, vieron que le encontraron Evo Morales, ¿no? Un pedófilo con niños, niñas, y al mismo tiempo, pues, dejando embarazadas a criaturas, de 15 años, trata de, trata de prostitución, trata de órganos, o sea, toda la basura, por el grupo de Puebla, donde está el Partido Socialista, donde está la, donde está la feladora mayor del reino, la que mandaba más sopletazo, a todo que se le ponía adelante, que ahora es eurodiputada, pues también está en el grupo de Puebla, pero también está la lastra del PSOE, pues avalan a, después hablan ellos de mujeres, de defender a las mujeres, estos hijos de puta, hipócritas asquerosos, pues nada gente, los dejo pues hasta la tarde, hasta dentro de 4, 5, 6, ahorita, que nos volveremos a ver otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!